La creación de esta Fiscalía Especializada resulta indispensable para combatir en el ámbito de la Procuración de Justicia la profunda desigualdad que aún persiste entre diversos grupos de la población tamaulipeca, misma que obstaculiza e impide el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Al aprobar la creación de esta Fiscalía Especializada, el Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado sumamos esfuerzos en una causa común como es garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños y adolescentes en Tamaulipas.